Era previsible, siempre pensamos que podríamos haber hecho un poco más para obedecer las instrucciones que enfermería insiste en darnos para ponerle freno a esta pandemia. Septiembre acaba y lo hace con un aumento notable de los casos de infectados por coronavirus. No obstante, siempre seguirá la profesión enfermera dándonos consejos como las medidas a tomar en las reuniones sociales familiares para evitar los contagios o cómo debemos implantar la figura de la enfermera escolar en los centros docentes. En este informativo de CECOBA os lo vamos a contar todo. Primero, sumario. El Colegio de Enfermería de Alicante imparte un curso para familias para afrontar la vuelta al cole, centrándose en varios aspectos de la prevención y posible aislamiento de los niños a causa de la COVID-19. Onda y Pedreguer, dos municipios que han tenido que paralizar el programa que incluía la presencia de la enfermera escolar en sus centros docentes, por petición de la Consellería de Educación. CECOBA denuncia el cese de esta actividad. En este sentido, el CECOBA ha elaborado una infografía con la que prevenir la infección por coronavirus en la vuelta al cole que comenzaba la primera semana de septiembre. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, ha tenido dos importantes reuniones durante este mes en las que ha defendido los intereses de las enfermeras y, al mismo tiempo, ha propuesto mejoras en el sistema sanitario para hacer frente al aumento de casos que se está registrando en la Comunidad Valenciana. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, y los representantes de las AMPAs de la Comunidad Valenciana se han reunido para abordar la defensa de algo que la organización colegial lleva años ensalzando la voz, la implantación de la enfermera escolar en los centros educativos. La vuelta al cole en medio de la actual pandemia provocada por la COVID-19 pone de relieve esta reivindicación. Ante la pandemia, evidentemente, todos los padres deben de estar muy preocupados y nosotros consideramos que esa preocupación se puede, de alguna forma, mitigar con la presencia de una enfermera, un profesional sanitario, que con una serie de protocolos pueda actuar y, por lo menos, dar esa confianza de distanciamiento, de higiene, de información, de formación y, sobre todo, también de atención. Y que se valide con un estudio serio si realmente son eficaces como nosotros estamos defendiendo y llevamos desde el año 2000 apostando por esta figura. Hemos planteado esta reunión con CECOBA precisamente para eso, para darles todo el apoyo total y que ellos también nos lo den a nosotros explicándonos cómo podría llevarse a cabo este sistema educativo con la figura de la enfermera, enfermero escolar y porque creemos que es el momento de apoyar y que desde Consellería de Educación y Sanidad se den cuenta de la importancia que tiene esta figura dentro de los centros educativos. COVAPA lleva desde 2002 reclamando la presencia de la enfermera escolar en los colegios y, por diversas razones, al margen del nuevo coronavirus. Y es que, actualmente, esa responsabilidad sanitaria reposa sobre unos profesores que no tienen la formación apta para desarrollar esa función. COVAPA considerábamos, antes del COVID, que había muchos niños en los cuales podían haber circunstancias que únicamente los sanitarios o los enfermeros escolares son capaces de atender, como por ejemplo administrarle el tema de una medicación a un niño, el tema de los que tienen azúcar, son diabéticos, pueden atenderlos, los que tienen alergias, los que tienen, vamos a ver, hay muchas circunstancias, ¿me entiendes?, que un profesor no tiene el conocimiento, entonces es un sanitario el que debe de estar en el centro. La demanda de la enfermera escolar se lleva produciendo muchos años por estas organizaciones, cuando el COVID-19 no formaba parte todavía de nuestra vida. Ahora, con este nuevo agente infeccioso y su carácter tan imprevisible, es importante un profesional experto. La figura de un enfermero serviría para cribar lo que son las enfermedades o posibles causísticas que no sean de COVID, que sean de otras enfermedades. Desde las tres organizaciones se va a seguir con esta reivindicación hasta lograr el objetivo, porque la tranquilidad de los padres, el bienestar de los niños y, sobre todo, la buena salud de la población, es la meta de enfermería. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, ha reclamado unidad de acción y un cambio de paradigma para afrontar las necesidades sanitarias actuales y del futuro en un encuentro virtual mantenido por los presidentes de los colegios y consejos autonómicos de enfermería y medicina de la Comunidad Valenciana con la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Tirado recordó que las enfermeras siempre han sido colaboradoras activas con la Administración y reclamó un listado real de las necesidades de contratación. Reconoció ser consciente de que habían agotado las bolsas de empleo, pero sugirió la contratación y prolongación de contratos a partir de octubre, con la disponibilidad nuevamente de enfermeras para evitar que emigren a otras provincias donde actualmente están muy demandadas. El presidente de la organización colegial se refirió en esa línea a las quejas que han llegado desde los hospitales por la falta de personal para cubrir las bajas laborales y los días de asuntos propios de los trabajadores. Los organismos colegiales han reconocido que ahora es el momento de establecer una cultura sanitaria preventiva y no paliativa, y de mejorar la reputación de la atención primaria aumentando la dotación de enfermeras. Entre las propuestas enfermeras, Tirado le propuso a Barceló retomar la coordinación sociosanitaria como algo esencial, al haberse demostrado que es en las residencias donde se ha destacado el mayor número de casos positivos. Tirado planteó además la puesta en marcha de una campaña conjunta recordando la importancia del sistema sanitario armonizada entre las instituciones colegiales y la consellería, en la que se haga visible la labor de los profesionales sanitarios. La consellera de Sanidad adquirió el compromiso de contar con nuestros profesionales para asumir las propuestas que formulen con el objetivo de afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID-19 en un momento en el que la curva de casos positivos continúa creciendo. Desconcierto en las decisiones que está tomando el conseller de Educación Vicent Marsá en cuanto a la presencia de la enfermera escolar en los centros docentes. El CECOBA quiere denunciar la obstaculización de Marsá en el desarrollo de esta disciplina tan necesaria en momentos de pandemia. El CECOBA quiere denunciar la obstaculación por parte del conseller de Educación Vicent Marsá en el desarrollo del trabajo de las enfermeras escolares contratadas por diferentes ayuntamientos. Es el caso de Onda, donde el consistorio del municipio castellonense ha remitido un comunicado en el que informan de la expulsión de las enfermeras escolares por orden de la Consellería de Educación. Estas profesionales de la salud actuaban en el marco de un programa puesto en marcha por el ayuntamiento de esta localidad con la colaboración de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar y el Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón. Una muestra de por qué el CECOBA considera que Marsá está obstruyendo la labor de la enfermera escolar por no proporcionar enfermeras escolares y no permitir que éstas desarrollen su labor. No es la primera vez que CECOBA actúa ante las decisiones del conseller de Educación en relación a las enfermeras escolares. El ejemplo más reciente fue el de la enfermera escolar del Colegio Cavite Isla de Hierro de Valencia, que cesó sus servicios hace un año. Unos hechos que se unen a la intención de Consellería de formar a docentes para actuar en la detección de contagios por COVID-19. Ante esta situación, CECOBA y los colegios de enfermería de Alicante, Castellón y Valencia estudian la posibilidad de emprender acciones legales. El CECOBA quiere pedir a la Consellería de Educación que rectifique y permita a las enfermeras de Onda y Pedreguer acceder a los centros de enseñanza en los que iban a desarrollar su trabajo de apoyo a la comunidad educativa. El organismo colegial considera que, en estos momentos, la presencia de la enfermera escolar en los centros educativos es más necesaria que nunca. Y tal y como ya se hizo al inicio de la pandemia con la Generalitat en un sentido global y con la Consellería de Sanitat, que ya pidieron disculpas a los trabajadores sanitarios por su gestión. Desde el CECOBA explican que la implantación de las enfermeras escolares en los centros de enseñanza debe ser un tema que vaya más allá de la confrontación política y debe ser tratado con unos criterios que atiendan únicamente a los beneficios que aporta a la sociedad. Comunidades como Castilla-La Mancha cuentan con esta figura en sus centros docentes, por lo que desde la organización colegial piensan que es posible cuando hay voluntad. La vuelta al cole ha marcado septiembre, una planificación improvisada y la asignación de tareas sanitarias a los docentes sin formación para ello preocupan a muchos padres. Por ello, el CECOBA ha realizado una infografía con instrucciones para la vuelta al cole y evitar los contagios y nuevos focos. Al mismo tiempo, el Colegio de Enfermería de Alicante ha preparado un curso para familias. La tos, el dolor de garganta y la fiebre son síntomas que alertan sobre la posible infección por COVID-19, pero ¿cuándo se considera fiebre? La horquilla entre 37 y 37,9 es febrícula y de 38 a 39 ya se considera fiebre. Son datos que recoge la infografía que el CECOBA ha elaborado para una vuelta al cole segura y con la presencia de la enfermera escolar. De forma clara y concisa, se ilustra el protocolo a llevar a cabo en cada uno de los espacios que los niños habitan en la escuela. En la entrada en clase o en el patio, un compendio de medidas que madres, padres, niños y profesores han de cumplir para evitar no solo el contagio, sino también que el virus acabe contagiando a familiares. En el documento, la primera norma se da lugar en la entrada al aula y para ello se especifica el estado de cada una de las franjas de temperatura corporal y en qué valor él o la responsable debe ponerse en contacto con sus padres, así como las medidas a tomar. Una vez superado este paso, es conveniente verificar el lavado de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico y que este gesto se repita cada vez que se sale de clase. Ya en el aula, es obligatorio el uso de la mascarilla, la separación de un metro y medio o dos entre pupitres y la oreación del habitáculo en horario de recreo. En el patio, la salida de los niños tendrá que efectuarse por turnos de aulas, que tendrán parcelas para que no se junte cada aula. Medidas de seguridad que junto a la presencia de una enfermera escolar harán que la vuelta al cole sea lo más segura posible. El 28 de septiembre, el Colegio de Enfermería de Alicante dará comienzo al curso gratuito que formará a las familias sobre cómo prevenir la infección por coronavirus y cómo preservar la salud física y mental de los niños en caso de aislamiento por COVID-19. Un curso estructurado en cuatro temas que abordará la prevención de la infección del virus, la promoción de una salud mental positiva, el desarrollo por parte de los pequeños de ejercicio físico y la educación en una alimentación saludable en caso de aislamiento. Cuenta con materiales en diferentes soportes, un manual en PDF, 15 podcasts y 36 vídeos, todo con el fin de facilitar la retención de conocimientos. Una modalidad en la que gracias al Serious Game o juego serio, los niños y las niñas aprenden de una manera lúdica. El título del curso es La vuelta al cole en tiempos de coronavirus y se impartirá a través de Salus Life, el servicio de formación online dirigido a la ciudadanía, asociado a la plataforma de formación y consultoría sanitaria Salus One, con la que el Colegio de Enfermería de Alicante está ofreciendo la formación continuada a sus colegiados. La inscripción al curso podrá ser realizada por los tutores legales del niño o la niña. Las personas entre 14 y 18 años podrán inscribirse tras incluir el consentimiento de sus padres. El curso comenzará el lunes 28 de septiembre y finalizará el 26 de octubre. Un buen porcentaje de los nuevos brotes que están surgiendo en la Comunidad Valenciana tienen su origen en reuniones sociales, ya sea con amigos o con familiares. Para ello, Enfermería nos ofrece una serie de consejos y medidas para evitar los nuevos contagios en estos momentos lúdicos. Según la Consellería de Sanidad, el 67,1% de los brotes en la Comunidad Valenciana surgen en el entorno social, en reuniones con familiares o amigos. Es por esta razón por la que la cartera dirigida por Ana Barceló ha elaborado un protocolo con una serie de medidas para evitar el contagio en estos encuentros sociales, una labor de información que Enfermería explica a sus pacientes. En primer lugar, cuando se va a preparar una reunión, tanto de amigos como familiar, se debería tener en cuenta el lugar donde se va a realizar, siendo mejor realizarlo al aire libre, en terrazas, en jardines, que en un lugar cerrado. Todas las personas que acudan a esta reunión deberían haberse hecho una higiene de manos antes de tener contacto con el resto de los comensales, en este caso, y deberían usar mascarilla. La mascarilla siempre debe tapar nariz y boca y cada vez que se retira hay que hacer higiene de manos e introducirla en algún sobre para evitar contagios o dejarla por encima de lugares donde se pueda contagiar. Si algo ha provocado la COVID-19 es el cambio de lo que venían siendo costumbres muy arraigadas socialmente y la obligación de medidas que antes se podían pasar por alto. Es importante que en el lugar de la reunión se haya reforzado la limpieza, tanto de los elementos comunes como baños, etcétera. Deben evitarse abrazos, besos, todo lo que sea contacto. La higiene de manos es primordial, se repite en cada paso. Sobre la anfitriona o anfitrión se recomienda que sea una sola persona la que prepare el banquete. A la hora de compartir la comida siempre en platos individualizados y a la hora de recoger la mesa una sola persona encargada de hacer esto o cada individuo se recogiera sus utensilios. Sobre la preparación de la comida en los encuentros sociales es necesario cocinar con la mascarilla puesta y respetar asimismo las medidas de protección. En cuanto a los utensilios, se puede utilizar la vajilla convencional o de plástico. El lavado con agua y jabón, así como la temperatura del lavavajillas, en caso de tenerlo, eliminaría el riesgo de contagio. Consejos que ponen de relieve la labor divulgativa de la enfermería y con la que se pretende parar el aumento de contagios en reuniones sociales. El Colegio de Enfermería de Alicante volvió a ceder un año más su salón de actos para montar el punto de donación de sangre del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana. Este año, por primera vez, este punto ha convivido con la COVID-19. El Colegio de Enfermería de Alicante acogió, como todos los años, uno de los puntos de donación de sangre del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. El de este 2020, como se podía esperar, ha sido diferente ante la presencia del virus de la COVID-19. La gente está siendo bastante solidaria, están viniendo bastante gente a donar, por lo menos las previsiones están cumpliendo. Sí que es verdad que como están haciendo más promoción, llamando por teléfono, e-mails, mensajes, sí que vienen bastantes pensando en que hacen mucha falta, entonces sí que se están animando más. Mucha gente ha acudido con muchas dudas al punto de donación que ha dispuesto el Colegio de Enfermería de Alicante. Nos preguntan si hacemos la prueba del COVID cuando vienen a donar. Realmente el coronavirus no se transmite por la sangre, entonces es algo que no se analiza. Analizamos siempre las enfermedades infecciosas transmisibles por la sangre, que son hepatitis, B y C, sífilis y sida. Hay bastante gente que viene con miedo porque no saben cómo se lo van a encontrar o prefieren venir a primera hora, casi hay menos gente. Así que algunos sí que muestran la preocupación. En el habitual salón de actos del Colegio de Enfermería Alicantino han llevado a cabo, como en todos los campamentos, las medidas anti-COVID, mascarilla, higiene de manos y distancia entre camilla y camilla, delimitando además las zonas. Y es que en pandemia la vida y la actividad hospitalaria no ha parado. Hay mucha gente en tratamientos, cirugías, accidentes, entonces siempre necesitamos tener reservas en el banco de sangre. Nuestra actividad no ha cesado en ningún momento. Y ya te digo, ha habido mucha cantidad de donantes que han venido porque se han volcado, porque han tenido más tiempo para ser más solidarios. Y si hubiera otro confinamiento, pues nosotros seguiríamos igual. La gente podría seguir volviendo a venir y todo seguiría igual. Me ha traído mi hija, que mi hija ya era donante de sangre, entonces empezamos por ahí. Y nada, es siempre una cosa positiva, ¿no? Donar sangre para otra persona que la necesite, entonces... Al contrario de lo que se pueda pensar, los donantes que hayan pasado la COVID-19 estarían ayudando a otros pacientes gracias al denominado plasma hiperinmune. No obstante, estar sano y tener entre 18 y 65 años es el primero de los criterios para ser donante. Además, se hace una entrevista con otros ítems a considerar. Hacemos un cuestionario primero en el que miramos si han estado, que nos hablen de viajes que han hecho recientes, de enfermedades importantes, de medicaciones que están tomando, de cirugías recientes y de si se han hecho tatuajes, piercings, entonces valoramos todo eso. Luego lo rellena en ellos, de todas maneras hacemos el cuestionario, lo repasamos para valorarlo y hacemos un reconocimiento médico con una toma de tensión y una medición de la hemoglobina. Si todo está correcto, pues pueden donar si han bebido bastante líquido, si se han hidratado suficiente y si todo está correcto. La promoción y la motivación para que la gente sea donante es una de las labores de la enfermería, siempre dispuesta a ayudar al que más lo necesita y a garantizar la buena salud de la población. Nosotros nos despedimos ya hasta el mes que viene, no sin antes pedir que hagan caso a las instrucciones que enfermería nos da para evitar los contagios. Nos vemos en octubre.